¿Cuál fue el balance que usted hace desde el inicio de la pandemia? ¿Hubo aumento o no hubo aumento? Bueno, un balance altamente positivo porque todo lo que se hizo en enero y febrero, sobre todo en febrero, fue tratar de que lleguemos al 2 de marzo con la menor circulación viral comunitaria posible. Y había medidas, tomamos medidas que parecían exageradas. Ahí con el gobernador, cuando charlábamos, eran medidas que son antipopulares, como lo del pase sanitario y como por ejemplo lo del aforo en lo del carnaval y los partidos de fútbol, pero era una medida extrema en pequeños eventos, en realidad todo lo demás estaba habilitado, donde lo que pedíamos era que tengamos la menor circulación viral comunitaria posible. Y eso llevó a que tengamos un descenso brusco de casos y que lleguemos a los primeros días de marzo con poca circulación y eso ha permitido que hoy no tengamos ninguna novedad con respecto al aumento de casos. Hoy testeando más de mil pacientes por día, no tenemos más de 25, 30 pacientes diarios positivos y buscamos, buscamos pacientes. Hoy ya no tenemos diagnóstico por clínica, sino por nexo epidemiológico. Hasta hace dos semanas, tres semanas, una persona que estaba con dolor de garganta y catarro nasal, sospechábamos y era prácticamente seguro que era COVID. Hoy no, hoy ya a esa persona se la hisopa. Y sí, por supuesto tiene una persona joven que tiene el papá y la mamá positiva confirmada por laboratorio y tiene síntomas, es positivo, ¿verdad? Pero hoy las clases no han generado nuevos contagios. La cuarta dosis, ¿quién se la debe colocar? La cuarta dosis vendría a ser la dosis de refuerzo para aquellas personas que tienen, por ejemplo, una persona mayor de 50 años que tiene dos dosis de Sinopharm y esa persona necesita una tercera dosis que se llama dosis adicional. Para una persona mayor de 50 años con dos dosis de Sinopharm, necesita una tercera dosis para que se considere esquema completo. Cuatro meses después se coloca la cuarta dosis que es la dosis de refuerzo. Y también para todas aquellas personas que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad que los inmunodeprime, como por ejemplo, una enfermedad oncológica que tiene cáncer o que tiene HIV, o está trasplantada o tiene hemodiálisis, o toma algún medicamento que los inmunodeprime, como por ejemplo, una persona que tiene artritis o hematoidea necesita corticoide alta dosis. Bueno, todas esas personas que tienen dos dosis de cualquier vacuna necesitan una tercera que se la puede colocar al mes y ya una cuarta, que sería la dosis de refuerzo, cuatro meses después. O sea, la cuarta dosis es para todas aquellas personas que tienen alguna enfermedad de base, que ya tienen tres dosis colocadas y pasado cuatro meses. Y la persona mayor de 50 años que tiene dos dosis de Sinopharm inicialmente. ¿Y lo que tiene Sputnik? Cualquier vacuna. Una persona que tiene una inmunodeficiencia importante, estamos hablando de una persona, por ejemplo, trasplantada, con tres dosis no le alcanza, no tiene una inmunidad suficiente para evitar una enfermedad grave. Entonces, no importa qué vacuna haya tenido inicialmente, si era Sputnik, que sabemos que son muy buenas, o AstraZeneca o cualquiera, dos dosis, una tercera dosis luego del mes, y cuatro meses después de la última dosis, una dosis de refuerzo. O sea, toda aquella persona que tiene alguna enfermedad que lo inmunodeprime, que tiene bajas defensas, franca, necesita una cuarta dosis, cuatro meses después de la última dosis. Doctor, el tema de la gripe A, ¿hay casos acá en la provincia? Hay casos. Nosotros siempre en Tucumán hacemos vigilancia. Por ejemplo, en este momento cualquier persona que consulta con fiebre y no tiene catarro respiratorio, se le investiga dengue. Y normalmente, habitualmente, nosotros investigamos otros virus, a pesar de que la persona pueda parecer que tiene COVID, investigamos otros virus. Ya a fines de enero hemos encontrado algunos casos, y en febrero se ha manifestado que da con más frecuencia, y hoy ya tenemos algunos brotes de gripe A, específicamente de un virus que se llama H3N2. Es un virus muy parecido al H1N1, que era del 2009, ¿se acuerdan la gran epidemia de la gripe A porcina? Bueno, pero este virus no es tan agresivo. Tenemos que tener en cuenta siempre que el virus de la gripe, la gripe siempre es una enfermedad importante, no es una enfermedad banal, que no produce fiebre, que solamente tiene un catarro alto. La gripe siempre es una enfermedad que hay que llevarle la punta, hay que llevarle, darle importancia, porque de comprometer a personas mayores o que tengan alguna enfermedad, los puede agravar su cuadro e incluso necesitar una internación en terapia intensiva. Hay casos, no hemos visto muchos casos que requieran internación, supuestamente, seguramente es, porque la vacuna del año pasado tenía como componente el H3N2, o sea que muy probablemente haya un resabio de inmunidad en las personas, y por eso no estamos en otra situación. Y además, tiene mucho que ver, seguimos usando el barbijo. El barbijo sirve para COVID y sirve para la gripe. Así que tenemos casos, estamos a la espera de la vacuna, la vacuna tiene que llegar al país y a la provincia en 10, 15 días, calculamos que no antes del fin de mes. La vacuna de la gripe. La vacuna de la gripe, que seguramente tiene como componente este virus que está circulando. Doctor, ¿todos nos tenemos que vacunar contra la gripe o solamente las personas mayores? No, la vacuna es prácticamente obligatoria, en este caso sí se habla de vacunación obligatoria, porque es una vacuna que ya está autorizada y además no como la de COVID, que es recomendada, en mayores de 65 años, niños de 2, de 6 meses a 24 meses, embarazadas, y toda aquella persona que tiene alguna enfermedad que los inmunos deprime. O sea, esa es la obligación. Ahora, cualquier persona que quiera vacunarse lo puede hacer, es una vacuna que está en el comercio, en las farmacias, pero inicialmente nosotros cuando llegan las vacunas, comenzamos con personal de salud mayores de 65 años, niños y embarazadas. Y luego, bueno, todo el resto de las personas. En Tucumán, por ejemplo, porque hay una provincia donde dice que tienen problemas con la vacuna, ¿no ha llegado para el país? No llegó al país, por lo menos, desde el punto de vista de salud pública. Es probable que lleguen algunas partidas, que pueden comprar por ahí la farmacia o algunos laboratorios, pero al país no llegaron todavía la vacuna 20-22. Doctor, el barbijo para los niños. En algún momento en Buenos Aires, o en algún momento se habló acá en nuestra provincia, de los chicos del ciclo inicial, no iban a permitir, iban a permitir que se lo puedan sacar. ¿Usted lo ve lejos a eso? Por ahora nosotros lo seguimos recomendando porque hay niños que tienen COVID, pocos, muy pocos ahora, y hay niños con gripe. Entonces seguimos recomendándolo porque en la medida que lo podamos usar y que no sea muy molesto, sobre todo en niños que el primer grado en adelante, ¿verdad? Yo creo que los niños se acostumbran más que los adultos. Sí, por supuesto, en el recreo, donde están al aire libre y probablemente están más alejados, no en lugares cerrados, posiblemente lo pueden dejar de usar, ¿verdad? Pero nosotros lo seguimos recomendando porque muchas veces ese niño que quizás, porque está con muy buen estado defensivo y está vacunado, no se enferme, pero puede llevar el virus a su casa y contagiar a un bebé, a un niñito más chiquito o a sus padres o a sus abuelos. Nosotros lo seguimos recomendando. Sabemos que es difícil, pero nosotros fuimos a las escuelas y los vemos a los chicos todos con barbijo, bien colocados, y la verdad que eso nos alienta porque creemos que la situación sanitaria actual de Tucumán es por la vacuna pero también por los cuidados. Nosotros tenemos que agradecerles a ustedes primero porque han sido nuestro medio para llegar a cada casa y por supuesto a la comunidad que nos escuchó y si ustedes ven todavía en la calle, la mayoría de las personas usan el barbijo y hoy podemos decir que lo usan bien. Doctor, ¿no hay que relajarse todavía? No, no conviene porque ustedes vieron lo que pasó en otros países. Yo siempre me acuerdo de lo que pasó en Israel cuando en las escuelas lo tiraban, tiraban el barbijo, ¿se acuerdan de esas imágenes? Y uno decía, uh, qué error, qué error, y ustedes vieron que fue un error y luego tenían que colocarse nuevo el barbijo, restricciones, cuarentena, toque de queda, y así pasó con muchos países. Creemos que no está de más, esto es algo que será molesto pero no pasa de ser molesto y si nos acostumbramos, la verdad que nos protege, la protección es mucho mayor a la molestia. Así que un poquito más de tiempo lo tenemos que usar. Gracias. Una última pregunta, Germán. Aquellas personas que tuvieron COVID, ¿pueden tener gripe en el periodo ese cerca, después de la alta médica, se pueden contagiar de la gripe? Sí, totalmente, incluso pueden tener las dos enfermedades juntas. Hay muy pocos casos, pero hay personas que tienen gripe y tienen COVID. Así que la verdad que son dos virus que pueden ingresar y va a predominar el que tenga mayor replicación. Doctor, ¿y cómo se detecta esto? Por un lado el COVID y por el otro lado la gripe. Bueno, con el hisopado nosotros hacemos, ustedes vieron el hisopado rápido, el test rápido, investiga solamente COVID. Pero cuando se hace PCR, son distintos paneles virales en el laboratorio que estudia específicamente cualquiera de ellos. Y no solamente COVID o gripe, también rinovirus, virus incitial respiratorio. Hay toda una gama de virus que nosotros siempre vigilamos. En los niños, por ejemplo, habitualmente en los meses que vienen hay predominio del virus incitial respiratorio. El virus incitial respiratorio es un virus que afecta a los niños menores de dos años. Los adultos no. Los adultos lo podemos portar al virus. El manito más grande lo puede portar al virus, pero resulta que lo contagia al bebé de seis meses o dos meses y ese chico es el que la pasa mal. Por lo tanto, la investigación nuestra epidemiológica nos dice, bueno, este virus es el que está circulando y nos tenemos que cuidar y ya sabemos qué tenemos que hacer para prevenir en nuestro sistema de salud. La guerra, ¿ha desplazado toda la preocupación que hay por el COVID? En el mundo sí. Y la verdad que a nosotros también nos preocupa. La guerra es una situación nefasta que yo creo que es lo peor que le puede ocurrir. Hasta el punto que cuando nosotros nos enfrentábamos con el COVID decíamos que es una guerra contra un enemigo invisible. Lo comparábamos así. Y era verdad. Solamente que esta guerra dejaba los edificios parados y solamente atacaba a las personas y mataba a las personas. Yo creo que una guerra es la peor situación que puede pasar en la población o en parte de la historia. La verdad que desplazó la preocupación mundial y no está exenta que esos lugares donde hay guerra o los lugares desplazados hay epidemias, no solamente de COVID, de todas las enfermedades, porque son poblaciones que no están con saneamiento ambiental, no tienen agua potable, están pasando frío, están nevando. La verdad que son situaciones extremas que la verdad que da mucha pena. Y uno compara lo que pasa en esos lugares del mundo y nosotros que nos quejamos, ¿verdad? Por ahí uno se queja y ve lo que atraviesan otras personas en otros lados en este momento de la historia. Y la verdad que da ganas de seguir trabajando y por un mundo mejor, ¿verdad? Que es lo que todos hacemos. Gracias, doctor. Gracias por venir. Gracias muchísimo. Yo quiero aprovechar para dar un mensaje a mi gente, a la gente de salud, por todo el trabajo que ha hecho. Y a ustedes, ¿no? A ustedes por habernos permitido entrar en cada casa para dejar un mensaje de cuidado. Doctor, ¿qué le preocupa a usted como Ministro de Salud? Bueno, la comunidad. La verdad que uno quiere siempre... Hoy nosotros estamos trabajando muy fuerte en la población vulnerable, que son las embarazadas, los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad. Esos son nuestros ejes que veníamos trabajando y queremos tener como prioridades nuestro trabajo, que el COVID nos desplazó y nos distrajo para otro lado, pero esas son nuestras prioridades en los próximos tiempos que se vienen. Gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.